En los momentos, en los momentos, en los momentos, en los momentos, si tú no sabes, ya sabes, olvidar de ti, en los momentos, 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 y me preguntan, ¿cómo hubiera pasado? Se te ves a tu mundo, más enamoradas, y me preguntan, ¿cómo hubiera pasado? Se te ves a tu mundo, más enamoradas, María, yo te quiero, aunque yo sé que tú no vas a morir, María, yo te quiero, aunque yo sé que tú no vas a morir, y tú no vas a morir, yo no vas a morir, y tú no vas a morir, y 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